En noticias de última hora, suscríbete, dale like y comparte porque esto le va a dar diarrea a los chayoteros, no les va a gustar el saber que en agosto ya estarán vacunados entre sesenta y ochenta millones de mexicanos, esto según ha dictado el subsecretario de Hacienda y, pues bueno, ¿qué van a decir? ¿mal manejo de la pandemia? ¿que el presidente no hace nada? ¿que Gatel tiene la culpa? Por favor, seamos serios en el análisis, el presidente de la república está dando resultados, claro, también hay que poner de nuestra parte y hay que tomar en cuenta que somos un total de población de más de ciento treinta millones de mexicanos, así que con esto lo que se busca es llegar a la inmunidad de rebaño. Mi nombre es Iber Alejandro reportando para Contrapeso Digital, nos vemos hasta la próxima.